Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Janet Figueredo y hoy les voy a enseñar a la famosísima Frida Kahlo en lencia y los materiales son los siguientes. Para empezar, vamos a sacar moldes y los moldes son el cuerpito, lo sacamos dos veces, la cara, que también la sacamos dos veces, el cabello y los brazos, que se sacan igualmente dos veces. Además de esto, sacamos también los mismos moldes en guata prensada para darle un poquito más de volumen al molde. Yo ya traigo aquí unos pasos adelantados y estoy cosiendo con la puntada filete la carita. La guata prensada va dentro del molde. Entonces vamos a coser todos los moldes igual con la misma puntada. Y aquí ya vamos terminando de coser la carita. rematamos y continuamos con el cuerpo. También ya lo tengo un poquito adelantado, pero vamos a terminar. y 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 listo. y 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 Está un brazo ya adelantado y vamos a terminar el otro ¡Suscríbete al canal! Listo los moldes Ya tenemos listo nuestro cuerpito y ahora sacamos circulitos para hacer los ojos Dos circulitos blancos, dos circulitos negros Ubicamos y pegamos Y la nariz también, estas naricitas son pompones que venden también en las tiendas de adornos Que vienen de todos los tamaños, esta es una de las más pequeñas que hay Marcamos las cejas, que es la característica de Frida Kahlo, sus cejas y la boca Y igual vamos a coser Para darle más color a la cara Entonces la boquita la vamos a hacer en color rojo, también en hilo de muñequería Y la vamos a hacer con una puntada que se llama puntada continua Más bien que la puntada sea corta para que se detalle mejor la boquita Listo, rematamos Lista la boca Y ahora vamos a continuar con las cejas Las cejas se las vamos a hacer en color negro Para que resalte más Entonces también la misma puntada, puntada continua Y cortica La vamos a hacer cortica Para que no pierda la forma Las cejas de ella van de lado a lado Y rematamos Yo remato aquí arriba de la cabeza Porque como ahí va el cabello Entonces no se va a ver por detrás Ningún añadido Listo, ahí está entonces la carita ya terminada Ahora le vamos a Colocar el cabello Vamos a medir más o menos a dónde va a ir la cabeza La medimos Que no vaya a taparle las cejas Y listo Entonces como ya la tenemos lista La vamos a rellenar Echamos guata siliconada Ni mucha Ni muy poquita tampoco Creo que ahí ya está bien Volvemos y la medimos Y miramos que quede bien levantadita Y esta La pegamos con Silicona Entonces ya sabemos Que no vaya a tapar las cejas Y pegamos Y pegamos Tenemos ahí un poquito Porque la silicona caliente Se demora un poquito En pegar Entonces ahí la sostenemos Entonces ahí la sostenemos Un poquito Terminamos de fijar Sostenemos Sostenemos Y listo Yo ya traigo una Adelantadita Después de ya haber Pegado el cabello Entonces cortamos florecitas De diferentes colores Y les colocamos Piedritas Las que yo siempre uso Que son adhesivas Para que tengan más detallito Y listo Eso es todo lo que hay que hacer Con la cabecita Ahora Vamos a pegarle La camisa A fría Entonces sacamos el molde doble Y lo pegamos a los lados Con silicona caliente Cuando ya tenemos La camisa lista Entonces Le metemos el cuerpito Como Si estuviéramos Vistiendo una muñeca A esta altura Ahí ya está La camisa Ahora seguimos Con la falda La falda De la muñeca Como ven aquí Es en tela Ojalá de flores Estampadita De tela normal Pero una tela suave Que caiga Que no vaya a ser tan gruesa Ni que vaya a ser almidonada La sacamos De 25 de largo Por 5 y medio De ancho A esta Le vamos a colocar En todo el orillo Que esa es la parte de abajo Vamos a colocar Una trencilla Del color que guste Frida Kahlo Es una mujer Que siempre vistió Con colores Fuertes Coloridos Entonces Ustedes ya escogen Los colores Que quieran colocar En este caso Yo tengo una Una telita Rosada Con florecitas rosadas Entonces Pues yo le voy a poner Una trencilla Rosadita también Esta va aquí Es la parte de abajo Del vestido Yo ya la traigo Adelantadita Entonces Esta queda De esta manera Y vamos a hacerle Un recogido En la parte de arriba Con hilo Hilo normal O si ustedes Lo quieren hacer A máquina Pues también Se puede hacer A máquina Yo le hice Este recogido Como para darle Forma Al vestido Esta la vamos A pegar aquí Sobre la camisa También la vamos A pegar Con silicona caliente Vamos dándole El contorno Vamos presionando Y terminamos Para la unión Que queda aquí Para esta abertura Que queda aquí Igual También echamos Silicona caliente Y sellamos Y así va quedando Nuestra Frida Kahlo Ahora Vamos a colocarles La cabecita Pero antes De colocar la cabeza Vamos a colocar Las manos Van de esta forma Los vamos a pegar Que no van a quedar Ni cerradas Ni abiertas Y así nos va quedando Nuestra Frida Kahlo Pegamos Pegamos la cabecita Igual Con silicona caliente Sostenemos ahí Un momentico Bueno Ahora Después de que está así Vamos a sacarle El chal El chal Es una tirita En lency negra De 3 centímetros De ancho Por 13 de largo Y le vamos a poner La trencilla La trencilla Yo la coloco Del mismo color Que le coloque Al borde De la falda También la vamos a pegar Con silicona Entonces le pueden colocar Cualquier otro encaje No sé El que más les agrade En el mercado Hay muchos Muchos encajes Ahoritica Muy lindos Que se pueden colocar Pero como lo ideal Es usar Lo que uno tiene En casa Pues yo usé Este Que es la que tenía En casa Listo Cortamos Bueno Ahí está La vamos a colocar De la siguiente forma En B Así Espero que se despegó Aquí Veamos Otra vez Entonces retomamos Pegamos Su chal Lo pegamos La parte de atrás Y lo fijamos Acá Entonces ¿Yo qué hago? Yo le aplico Un poquito Al bracito De silicona Para que no se abra Lo fijo ahí Lo tengo ahí Un ratico Y ahí sí Lo pegamos Aquí en la parte De adelante Y así va quedando Nuestra fría Ya lo que vamos a hacer A continuación Es decorar Colocarle Los aretes Como se ve aquí Colocarle La florecita Del chal Y el collar Yo el collar Los hago En bisutería Y lo colocamos Aquí Al frente De su collar Bueno Eso sí Ya es A gusto De cada uno De ustedes Ustedes mirarán Qué más le colocan O qué le quitan Yo me tomo La tarea De hacer esto Y así va quedando Nuestra fría De acá Los aretes Los aretes También son unas pepitas Que venden por metro Unas figuritas Que venden por metro Y yo las corto Yo las corto Y se las pego Allá A la La chicana La silicona Es un poquito Engomosa Y El detalle final Que es Que es La florecita Como que no traje Florecita Me parece que no la traje Bueno Se le puede poner La florecita Que ustedes ven aquí Que esas Las venden también En los almacenes De adorno Que son plásticas O Se le puede colocar De las mismas Que se le colocaron Acá Aquí en esta parte Bueno amigas Y Hasta aquí fue El proyecto Como se dan cuenta Es un proyecto Práctico Y fácil De hacer No tiene complique Así queda Nuestra fría Acá Muchas gracias Por estar mirándonos Y me pueden encontrar En mis redes sociales De Instagram Y Facebook Como Dijafiro Mi nombre es Janeth Figueredo Muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.